Radio TV.mx presenta Oigan, estamos aquí en La Buena Vida y antes de que me empiece a reclamar de que por qué no está en la foto, está con nosotros el Oír Soto en la sección del Buen Diente. Acuérdense que aquí los martes y los jueves tenemos nuestra cita a un punto de mediodía en el cual, pues qué mejor momento para platicar de comer de estos lugares que la ciudad y que el mundo nos ofrece y que solamente un conocero como es. Que es el Oír, nos puede decir, nos puede invitar a que corramos a degustar alguno de los platillos. ¿Cómo estás? Hola Robert, pues aquí agradecido como siempre, corriendo y contento y viendo nuestra nueva entrada, está muy padre. Sí, y próximamente más cambios, digo, espero que no de personal. Ay, espero yo también que tampoco de personal. Bueno, este, pues por lo menos, no, no, el cabello ya está muy rudo a estas alturas, digo, lo más que se puede hacer es una, 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 una repiladita. Se me olvidó ahorita la operación. Un retouch, una retocadita, un botox. Y una estiradita, Robert, una estiradita. La jaladita es el otro. Ya, este programa te van a quitar del mediodía, Robert. No, para nada, bueno, estamos acá y pues nada, qué mejor momento para comer, o sea, ahorita estábamos con unos monchis, pero, pero la idea es irnos a comer a un lugar de estos tan caros que usted conoce. No, pero no todos son caros, hay algunos que no son tan caros. A ver. Oye, pues aquí ya en pleno verano, viviendo, cómo va la canción, el verano peligroso según Alejandra Guzmán, seguro los milenios que nos ven no saben quién es Alejandra Guzmán. No, a mí me dijo uno que era una abuelita. Era una cantante famosa, yo la conozco por el YouTube, obvio. Ah, no, sí, claro, si tú eres pequeño. A mí no me tocó. A mí por unos meses me tocó, así en su despedida. Ah, sí, con la gloria trevi, ¿no? De hecho, sí fui. Bueno, pues Robert viviendo el verano y buscando los lugares ahí como para que irnos a encerrar a un lugar ahí. Un pauser. Mejor algo más fresco, más casual, con más diversidad. Ya ves que estamos en la época de la diversidad. Entonces, pues hay que buscar esos sitios que nos ofrecen buena comida y buenas terrazas. Buenas terrazas, estoy de acuerdo. A pesar de que de repente llueve aquí, que ya no sabes que si se te va a inundar o te va a llegar hasta la terraza del agua, ¿no? Ya sé, pero siempre encomendados al dios Tlaloc y enterrando los cuchillos y las cruces de sal como en mi pueblo. Ah, eso dicen, ¿verdad? Ah, pero es efectivo, Robert. A ver, pásate el tip. No, una amiga me estaba diciendo, pero yo dije, ay, ahora resulta que hasta chamana me saliste. No, realmente mis tías y mi madre, a quienes mando un saludo, que siempre me escuchan y dicen que nunca les mando saludos. Ahí está. Este, sí, ya ven la nube, no sé, la huelen a la distancia y de repente dicen, saca los cuchillos y empiezan con los cuchillos, los entierran. ¿En dónde? ¿En el suelo? No, no, en, sí, en el suelo, en macetas, donde haya tierra. Ah, ok, ya. Si ven que la nube sigue necia, sigue ahí, va a la segunda fase, que es cruces de sal. En cuatro esquinas, Robert, no falla. Mira, no, pues ya saben. Nunca fallado. Yo creo que a Mancera debemos de darle este tip, porque seguramente debería de hacer algo. O, por ejemplo, estos tipos que están, que no terminan del paso express de Cuernavaca, que bien les sale de allá. Ay, pero bueno, no te quejes, el de Cuernavaca, aquí el de Churubusco e Insurgentes tiene ya. ¿Qué me voy lejos? Seis años. El de Mariano Escobedo, ahora que se inundó, yo me quedé ahí cuatro horas, cuatro horas. Yo nada más veía, el agua me llegaba, dije, a ver, ¿a qué hora es mi coche? Nada. Te invito un viernes, Robert, a las cuatro, cinco de la tarde, irte a Insurgentes y Churubusco y verás lo que es amar a Dios en tierra ajena. Pero si ya inauguraron ese edificio maravilloso de Manacar. El último, además. Y que ya está muy nice y que todo, ¿no? El dato cultural es que es el último proyecto del gran Teodoro González de León. Sí, que no lo he visto, pero dicen que está muy bueno. Dejó los murales que estaban, que son históricos y habría que ir. Yo también quiero ir nada más por ver cómo lo ha dejado Teodoro, que fue un gran arquitecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y admirable y aunque no crean que nada más hablamos de comida, también amamos la buena arquitectura. Y Teodoro González de León era uno de esos buenos arquitectos de este país, ¿no? Sí, totalmente. Robert, te vengo a platicar de un gran lugar que es todos los lugares en uno. Se llama Marché Dumas. Ok. Bueno, ya sé. Mercado Dumas, como le quieras decir. Sí, sí, yo dije ahí. Pero ya sabes que. Se parece que al que yo fui, pero creo que está como francés. Bueno, pues ya sabes que aquí y en todos lados, siempre lo francés parece que da el realce, da el toque. Pero no, la verdad es nada más el nombre. Está muy cerca de Mazarik, el Marché Dumas, en número 125, a una cuadra de Mazarik. Este lugar ofrece, es un mercado gourmet. Puedes encontrar de todo tipo, de antojito, de chocolates, de postres, de comida salada, de cervezas, de productos veganos, de todo ahí. Está, te digo, en Polanco, muy cerca del centro de Polanquito, cruzando Mazarik. Ahí encuentras Marché Dumas. Entonces, me fui a dar una vuelta y una gran sorpresa. Fíjate que este lugar yo lo había conocido solamente como un restaurante que era Marché Dumas y que ibas y comprabas comida como para llevar o podías comerla ahí. Y era todo orgánico y todo muy rico. Bueno, pues visionarios dijeron, pues, ¿por qué nada más limitar a la gente a una sola opción cuando tenemos un espacio tan grande y tan bueno? Bueno, entonces invitaron a varias personalidades que no son famosas, como ya sabemos quién es, sino que les gusta la buena comida, les gusta cocinar. Ya sabes, ese tipo de cocineros que empiezan halagando a los amigos y a la familia y todo el mundo le dice, ¿por qué no te pones un restaurante? Bueno, algunos tomaron la palabra y se unieron a este proyecto de Marché Dumas ahí en Polanco. Y bueno, una grata sorpresa, he comido y he bebido. Bueno, llegué a las 2, salí a las 8. No, pues, estuvo así como buffet. Como buffet, Robert. Y te quiero contar, perdón, de algunas opciones. Me encantó la variedad, digo que hay comida hindú, hay comida sinaloense, hay pastas hechas ahí, hay de postres, hay chocolatería, hay de ensaladas, hay una casa de vinos que solamente venden vinos mexicanos y que tiene una sommelier excelente y amable. Hay también este antojitos mexicanos, hay marquesitas yucatecas. Ok. No sé, la gente que no conozca las marquesitas yucatecas en este país deben ponerlo como de los indispensables que tienen que hacer en la vida. ¿Y bien? O sea, ¿tal cual era la obscenza? Está la clásica y ya sabes, está la sofisticada. A ver, pláticame de la sofisticada. De la sofisticada, pues ya sabes, que le ponen zarzamora, que le ponen el creme brûlée, no sé, todo lo que sea tanto. Todo lo dulce, todo lo dulce. Todo lo que tenga calorías. De ganache, de chocolate blanco y bla, bla, bla. No, la marquesita clásica, ya sabes, solamente lleva este queso de bola, este queso holandés, típico de Yucatán, de Mérida, de los lugares cercanos. No es una crepa, oigan, la marquesita es... También en Campeche hay, eh. Ah, sí, fíjate que yo... Sí, me acabo de enterar. No, pues la marquesita en la península... Sí, claro. ...es deliciosa. Entonces, aquí pueden irse a comer una marquesita. Yo que soy fan, bueno, estoy fascinado de las marquesitas que venden ahí en Marché Dumas. Entonces, también, para que continúen esta encomienda que me has dado de, no solamente recomendar lugares para nosotros los gordos, sino también para ustedes, los que sufren, los ustedes, los infelices. ¿No es cierto? Los que tomamos agua, nada más. Para ustedes, los que nada más comen lechuga y veganos, está una pizzería, Robert, que es vegana. Comida también. Comida, y te voy a decirlo para que, como tus monchis de ahorita. Los monchis, los de Nutriwell. Que mira, pues llenan, ¿no? Y están ricos, fíjate que buen empaque. No te voy a dar porque son light. No, pues sí como light, la coca... Ay, perdón. Soy embajador de la marca. No, está bien, está bien, se vale. Fíjate, este... Esa pizza, pizza, Robert... Así que, ya nos platicamos esto de Nutriwell. Va. Es que el empaque te decía que está... Y no le di, ¿vieron? Está bueno porque no... Las que estamos acostumbrados en el súper, que son así, que vienen en una bolsa de celofán y que ya sabes, abres la bolsa y nunca la abres bien. Se desparrama, se rompen y hay que guardarlas en otro lado. Aquí está muy práctico. Está chiquito, 20 gramos. Tiene 81 calorías. Así que... Me voy a comprar. Baja en sodio. Y pues no, no te compres. Aquí traigo. Me voy a comprar unas... Ya, una calada para que... Aparte mi torta de tamal que traigo en la mochila, me voy a traer mis tostaditas de arroz Nutriwell. Ahí está. Bueno, pero ya no te distraigo. No, pero está bueno porque va muy ad hoc con la pizza vegana, que te quiero decir que una pizza mediana equivale toda, si te comieras toda la pizza, a una rebanada de la famosa marca de media hora en llegar. De verdad. Imagínate, bueno, pues yo me comí dos, dije, pues son dos rebanadas. No, la verdad es que no, no me comí todo. Entonces... Sería bueno, eh. Pero ya cuando me dicen eso, pues, ¿crees que puedo tener culpa? No, no. Y te juro que es una masa de 25 mil granos, no creo que son 12 granos. Ajá. No lleva conservadores, no lleva harina. Entonces, me sorprendí mucho. Por ejemplo, en The Beer Box, que es también uno de los locales de Marché Dumas, hay cervezas de todo tipo, hay una cerveza de tocino, imagínate, estaba yo como con las, ya nada más le faltaban las donas y... no, deliciosas las opciones. Ok. Y bueno, eh, hay varios lugares. Oye, ¿y de precio qué tal? Pues hay de todo tipo. Un, un, un ticket muy, muy, muy... ¿Pagable? Muy pagable. Te puedes comer una pizza por 100 pesos. No, pues está pagable. Y sobre todo en Polanco. Una chela, 200 pesos bien comido, eh. Ok. Y el lugar está agradable. Otro de los lugares es el Jagger, venden hot dogs, venden cerveza, este, pues ya sabe, los hot dogs ya no son los típicos de carrito, ya no son los típicos nada más del pan y poner la salchicha. Como los de aquí cerca, que me gustan mucho. ¿Cuál es? Los Ramírez. No sé, no. Ay, ¿no has probado? Dime por dónde, igual ahorita ya cobra de comer. Aquí en Zamora. En Zamora, ok. Entonces vamos a lo de los Ramírez. Hay uno con macachis. Igual terminamos comiendo ahí. Oye, muy buenos esos dos. Bueno, en el Macho de Dumas de Polanco está el Jagger con, con estas opciones. También tienen su, su diversidad. Está la Bohème, esta panadería que ya conocemos en la Roma. Que tiene una buena técnica, una buena tradición y que receta. Me gusta el pan de ahí. Sí, el ensalado me gusta mucho. Pero siento que como restaurante no me encanta. Yo también, solamente voy. Prefiero el pan, nada más. Y creo que en restaurante todavía tienen que darle un, un empujón ahí a. Y en Macho de Dumas, fíjate que creo que han tomado la nota y solamente venden la panadería y los postres que son muy buenos. Bueno, porque también es otra logística, ¿no? Esta cuestión de que te lleven todo como restaurante, si es un show. Este, ¿qué horario recomiendas mejor? En la tarde, mañana, ¿desde qué hora está abierto? Te voy a decir los horarios, los traigo porque de lunes a miércoles están desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que se me hace muy buena opción para todos los que van a trabajar. Porque. Y que ya están como hartos, ¿no? Del lugar, desayunar. Y pueden ir a desayunar, hay opciones para todo tipo. Los jueves a sábado cierran hasta las 11. Ok. Y los domingos solamente de 10 a 6. Pero creo que hay un buen ambiente, creo que hay buena comida. Este, los locatarios, es un mercado, entonces hay que llamar locatarios. Y tienen la idea muy sentida del mercado, de ser un trato directo, un trato franco. De no, tú vas, preguntas, hasta les regateas. Hasta van y te ofrecen, ¿quieres más agua? ¿Quieres más? Cosa que no pasa en los restaurantes normales, en los restaurantes clásicos, ¿no? Está en Vinarte, que me merece un reconocimiento. Está, me cayó muy bien la sommelier, Wendolí del río, paisana mía, guerrerense. Fíjate, o sea, terminamos de comer, salimos, compramos unos vinos. Porque nos dio unas excelentes recomendaciones. La vamos a invitar aquí. Por supuesto, sí. Va a venir a cantarnos unos vinos de encenada buenísimos. Ok. Y ella es muy talentosa, es muy sencilla, muy honesta, muy franca. Te dice, este no lo compras, este sí, pero realmente sabe mucho de vino. Que eso está padre, porque muchas veces cuando tú vas con algún sommelier, como que ya hay línea, ¿no? Como que ya dicen sobre lo que ellos tienen que vender. Y pues no está tan, pues no quedas bien, sobre todo porque tu interés es conocer, para que en el momento que tú puedas estar en una mesa, puedas descorchar una botella y quedes muy bien con todos tus invitados. Esta sommelier, fíjate que además te da así las opciones muy bien explicadas para maridar. Ajá. Y te puede explicar qué tipo de uva añadas, todos los mejores caldos ahí. La verdad, muy bien en Vinarte. Los felicito. Me gustó mucho esa experiencia. Ahí catamos tres vinos, terminamos en el suelo, pero bien, bien. Si era nada más catar. Ah, ya sé. Pero ella quería que... Se va a oxidar el vino de lo tomo. Que conociéramos otros vinos y uno es débil, Robert. Uno es débil y... Sí, yo sé, yo sé. Tomamos un rosado, un blanco, dos pintos. Y eso de dejar una botella abierta, está mal. No, se me hace un... Es un pecadizo. Y eso de tomártela al otro día, neta, no lo hagan. No lo hagan, es una cosa más... A menos que tengan una cosa bien sofisticada para el corcho, para cerrarlo muy bien. Otro lugar, la bombonería, que es un lugar de bombones, chocolates... Oye, pero antes de que nos platiques, porque vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en La Buena Vida con el Oír Soto. ¡Adiós! 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 Oigan pues regresamos a la buena vida y bueno yo me sigo comiendo estos que sí se los recomiendo lo de Nutriwell ya me los acabé de hecho los tostadistas de arroz de integral que tiene grano ancestral ya ni sé leer horneada sin sal está perfecto pero ya me los acabé muchas gracias que nos hicieron llegar este para probarlos está delicioso no acá hay pero pues lo que pasa es que no si te pones a comer olvídate ya no platicas no bueno pero puedes hacer las dos cosas no 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 yo no domino ese arte pero hay gente que domina tres eh ya sé ya hasta cuatro hasta cuatro bueno estábamos en el postre que los chocolates la bombonería que te ya sabes mil bombones con chocolate con zarzamora con lo que se te antoja ay si se me antoja oye y también los macarons de macarón mi perfecto francés ya saben también venden macarrones venden de todo tipo estos estaban como en su punto no tan dulces ah si porque hay unos que empalagan no si hay unos que de plano dicen híjole no 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 pero es que un issue con con algunos es que sabes que es como muy el turrón como en la versión mexicana no va a haber uno que no esté dulce entonces hay algunos que sí exageran pero esto estaba bien eh probé uno nada más tendría que volver a ir y echarme una cata de 25 para dar una opinión centrada firme pues me invitas para que no te voy a dar un coma diabético si que hay caigo y bueno por llevarte agua verdad para que no haya tanto problema agüita si ahí esta perfecto oye Robert además de todas estas opciones por ejemplo por ejemplo también es un mercado y hay algunas cosas que son para llevar y también pero te lo pueden servir ahí por ejemplo en sabor y carácter que es una quesería le podríamos llamar venden quesos franceses algunos embutidos de todo tipo y venden unos mexicanos pero los mejores nada más etiquetas muy seleccionadas este sabor y carácter nos mandó una por ahí hay una foto una tabla de quesitos uff deliciosos franceses azules este de todo tipo la comita es otro de los lugares que este lugar es es de antojitos mexicanos fíjate que este tiene una historia que me gustó porque yo soy como esa yo tenía como que esa idea cuando tú vienes al interior de la república que es vasto y que todo el lugar tiene ya habíamos comentado esto un platillo o varios platillos deliciosos que luego no conoce todo el mundo bueno un grupo de amigas se fue a viajar por todo el país o han viajado y fueron seleccionando y así como tipo Muñoz Zurita que dijo me voy a traer los bolobanes y voy a hacer mi interpretación de ellos igual trajeron esos productos porque no llevar a la ciudad de México estos productos que le gustan tanto a la gente y que extrañan tanto de sus tierras originales aquí en la comita pueden encontrar desde chorizo de toluca hasta un queso de rancho de zacatecas o de este chapaneco que viene como envuelto en aluminio amarillo que es un sabor fuertísimo bueno ellas traen varios productos del interior digo los son frescos hacen un gran esfuerzo por traerlos lo más fresco posible es un buen lugar son cuatro comadres que fundaron este lugar pues se llama la comita cuatro comadres de verdad o sea si o sea que si de de comadres de amigas de amigas de cierto bautice al niño etcétera etcétera quien entendió entendió quien entendió entendió bien y hay un fíjate la comida hindú yo nada más no es por presumir pero yo nada más a mi si me gusta pero tengo mis reservas hay que tomarla cuidadosamente cuidadosamente porque porque el curry es como fuertecito y las especias que usan ahí yo nada más allá en Nueva York me gustaba y en Londres casualmente casualmente pero fíjate que aquí está bueno el hyunda stain un hyunda stand pero es hindustan se llama es comida tradicional si hyunda y es el coche si ya son ya bueno hay veinticinco goles que nos manden o por lo menos un cheque el coche o que nos los puestan al menos que nos puestan el nuevo el ascent que la acaban de lanzar que nos patrocinen ahí para los viajes están muy bonitas para hacer mis tours para que no nos vayamos con kia que a mi me gustan mucho me gustan mucho los kia ya nos van a estar el hyundai no hyundai es una buena marca está bien padre también están pegándole fuertísimo aquí a hyundai a mi me llama la atención porque estaba yo leyendo de que entre los primeros lugares en dos años este en el caso de kia ha logrado desbancar a Ford aquí en México y yo creo que está hyundai hyundai también está muy fuerte las cametas están padrísimas o sea no le piden nada hay que me manden una porque tengo que ir a hacer un tour gastronómico a valle de bravo ahí les doy mis números bueno hindustán cualquiera de las dos sean coreanas por favor gracias es un restaurante de comida hindú típica casera ajá entonces en el mercado fíjate tiene un localito muy pequeño y yo decía y con una venderán y como no más bien dije donde cocinan y ya dije lo tengo en refrigeración no nuestra cocina ay perdón o sea tiene una cocina aparte porque los olores son tan fuertes que pues inundarían todo el mercado si claro entonces si le echan muchas ganas estuvo muy rico nos mandaron un arroz delicioso con unas este unos tipo como le llaman los chinos estos que son como hervidos con arroz con algo adentro que son como knockis versión ah si este que a mi no me gustan por eso no me acuerdo ay a mi me encantan ves dumplings a mi no me gustan les recomiendo el de pollo momo que son me da cosa de que no se que traen pues esto si ya te lo voy a decir esto si traen rellenos de pollo y especias con una salsa de tomate y con un toque de chile un chile cenoya dice no no se cual sea pero estaban deliciosas o sea de aquellas hasta la agarras como botana aparte de esta si 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 claro así tendrás tus dumplings de comida hindú o sea pero entonces están en tamaño muy pequeño para que ah si pero pero además hay pollo hay varias opciones o sea de verdad tienen variedad no nada más es un platillo es una cocina hindú típica y se prepara al momento o sea no es nada de aquí lo guardé me lo mandaron y lo refrigeré y nada más lo descongelo no lo preparan ahí el cocinero el chef es un hindú ajá entonces él si sabe de eso ya les hablé de las marquesitas ya les hablé de bravo pizza que es la pizza vegana con esta masa que podemos comer dos ya nos dijeron no podemos comer dos medianas y nada más sin culpa porque te estarías comiendo dos rebanadas de esas famosas de media hora que nunca llegan del juego del domino que más bien deberían pagarnos por comer no no es cierto no es cierto hay unas buenas bueno la vegetariana a mí me gusta y la deluxe está buena si si se han mejorado y finalmente quiero platicarte que también vamos a traer hay otras pizzas que por cierto ya fuera de contexto del fast food o sea están tan baratas que yo dudo mucho de que estén buenas ah no a mí sí me gusta si están buenas ya sé que siempre están en una esquina las sisas sí están buenas a mí me gustan cualquiera y es para comer ya es pizza o sea hay unas que por ejemplo a mí la particular me gustan las del sasa que están ahí en la condesa sí también hay una de queso de cabra con cebolla caramelizada caramelizada que me di antier por ejemplo con mis amigos saludos muy buena muy buena a mí me gustan esas pero hay en pizzas realmente en la ciudad de méxico somos privilegiados ahí pero ningunas como las de igual guerrero voy a hacer un gol que son las mejores pizzas que prueban la vida las pizzas japs todos mis amigos me van a escribir ahorita porque realmente son tan buenas pizzas hechas como se deben hacer y se sirven como se deben servir como lo marca la tradición italiana bien y finalmente quiero hablar de plebes roberts va plebes es un restaurante que está ahí y que también vamos a a invitar a su cocinero oye y no fuiste a al día de la cerveza no te invitaron apenas va a ser eh no por eso ah aquí sí sí no pude la verdad en machado más una disculpa andaba yo viajando pero hay por ejemplo en de beer box te ha tocado estar en alguna celebración del día de la cerveza en la de que estuvo aquí en constituyentes por el estado mayor presidencial hace dos tres años estuvo bueno muchas cervezas muchas etiquetas ya sabes artesanales de las famosas digamos el evento lo pagan las grandes pero pues hay muchas cervezas mexicanas artesanales sí a mí por ejemplo de las medianas que son artesanales y ya también producen a gran escala las minervas son buenas hay unos amigos tenían una no me acuerdo cómo se llama pero son hay buena cerveza artesanal en este país o sea realmente creo que en en acumal en la península igual tienen la cerveza acumal es deliciosa en nayarit tienen buenas cervezas en la riviera nayarit hay como cuatro etiquetas nayaritas buenas en la riviera que son bien ricas entonces en estos días estamos celebrando el día mundial de la cerveza ya sabes hay celebraciones que van cambiando pero son por estos días porque además ya viene también en Alemania que también festejan todo esto y es más en octubre aquí nos adelantamos un poco y es en agosto ok entonces pero en machado más también celebran el día de la cerveza y están ofreciendo incluso maridajes de cerveza y platillos de plebes y por ejemplo de beer box o sea que tiene 250 etiquetas o sea hay cervezas de todo tipo hay de miel hay de chile hay de chicle hay de todo lo que te puedas imaginar que dices de verdad y abres la cerveza hay por tres hay las clásicas hay lager o sea todas son buenas y tienen un sabor característico depende el gusto que tengas y depende qué nivel de espesor te lata pues pides tu cerveza no hay unas que te tomas una y te duermes porque te caen tan pesada pero son tan ricas por ejemplo las tuts cremosas chocolatosas sí muy buenas entonces qué bueno que me acordaste del paréntesis de la cerveza sí porque la semana pasada fue el viernes de la semana pasada fue el día de la cerveza entonces este tengo entendido y varios restaurantes lo celebran están haciendo sus celebraciones este catas incluso catas viajes incluso sí y por allá en cancún hay una celebración grande y bueno te decía de los plebes un restaurante comida sinaloense sinaloense ok no tipo sinaloense no es como ya sabes el queso manchego como lo que se parece tipo manchego sí claro aquí es comida sinaloense sinaloense hecha por un sinaloense es el señor jubar que es bien simpático y me enseñó una de las bebidas que ya está en mis favoritos voy a decir el secreto señor cocinero perdón agua de cebada con whisky no te tomas diez y bueno bueno diez no yo creo que yo me tomo menos y lo más seguro que voy a tener no sabes que delicia ya sabes que los sinaloenses toman el agua de cebada que no es una cerveza pero que tiene mucho que ver con la cerveza la cebada entonces muy típica del norte y de esa región de la costa del pacífico es agua de cebada entonces este hombre nos dice ya la han probado con whisky yo si pues no no bueno una cosa un match perfecto whisky y cebada agua de cebada yo creo que voy a patentar la bebida la voy a poner en botecitos y te juro que va a ser un éxito pues ya si no de entrada ya para este empezar a hacer el mix bueno este restaurante de los plebes tiene su gran aporte su gran característica es que todo lo traen desde sinaloa o sea todo lo que tienen que traer de allá lo traen o sea los frijoles saben a los frijoles puercos de sinaloa la marlin la que hay un chicharrón que hacen que es delicioso el chilorio es perfecto entonces esta historia por ejemplo de este hombre comenzó así cocinaba también comida sinaloense aquí en el defe que sus amigos sinaloenses por favor no podemos venir a comer siempre contigo porque pues ya es el abuso ya sabes no pues ya pon un restaurante para ir y pagar entonces lo puso lo puso y pues pues le ha ido muy bien es uno de mis favoritos está muy bueno les voy a recomendar una cosa excelsa que no voy a olvidar nunca es una de las cosas que me han gustado más el paté de camarón de ahí eso es una receta secreta no me la dio que bueno porque se la hubiera dicho aquí pero la ponen en galletitas lo que lo ponga robert en unas galletas crack saladas pan es un paté de camarón con un toque de picor perfecto pues ya se me antojó oigan no se vayan estamos aquí en la buena vida y pues aquí nada nos está antojando el oír soto con el buen diente regresamos 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Robert! ¡Qué gusto verlos, Eloy! Pues a ver, vamos aquí al señor que nos siga antojando. Ya un minuto más. Ya nada más para cerrar su bonita sección. Para cerrar. Que decir que plebes, las tostadas no se rompen. Como en muchos lugares famosos de mariscos y pescados. No se rompen las tostadas. Las tortillas son hechas a mano. Los camarones son excelsos. El paté, los tacos de chicharrón con marlin. Y bueno, todo es bueno. realmente es un muy buen lugar y finalmente Noki que es una fábrica de pastas hecha por mexicanos y te dan hasta cursos en Machedu Mas nada más corrijo un dato dije que The Beer Box tenía 250 etiquetas de cerveza, tiene 450 etiquetas, o sea de todos sabores, de todos colores ahí en Machedu Mas vayan, está rico está agradable, es pagable se pueden divertir porque además salen las noches, luego hacen como noches de toquín, llevan DJ famosos oye, ¿ya cuánto tiempo llevan? ellos están desde el 2014 y desde el 2008 2007 estaba antes el puro restaurante desde el 2014 lo hacen Mercado Gourmet, entonces Gourmet ya saben porque nada más porque es finolis, sino porque utilizan productos de gran calidad entonces eso le da como el adjetivo entonces Mercado Gourmet Marchedu Mas en español en mexicano vayan, se los recomiendo coman en Plebes, en Noki en The Beer Box en Marquesitas en todas compren vino mexicano en Envinarte y pregunten por Wendell es muy buena o sea y habla como la neta como dices, ¿no? ah sí no te andan diciendo no le dan comisión ya sabes que ahí vende tantos vinos y te dan a ella si es honesta como que te gusta si estás iniciando si ya eres un experto pues ya te dice estas etiquetas son buenas solo vinos mexicanos vinos de Ensenada vinos del Valle de Guadalupe de Parras no, no hay los vinos estos famosos malos de por aquí cerca no hay solamente hay buenos ¿cuál es? ¿cuál es? no, no no, bueno está entonces que conste que usted le saca sí, la verdad mejor nada más no hay que decir pues así es pues ya saben chicos pues ya es la sección del buen diente que bueno que estuviste acá con nosotros no, mi gracias Robert no te vayas digo, o sea porque me queda claro que tú vas con Mirta bueno, conoces a Mirta que ella es Mirta siempre nos tiene buen tema buen tema y además sobre todo en estos tiempos en que todos estamos preocupados hay dos energías alguna vez yo leí que es esta cuestión de que te pueden mover una es el amor y otro es el temor y magistralmente Mirta en la revista Only Centro Santa Fe hace publica un artículo que si no tiene la revista se pueden meter a www.mundoejecutivo y ahí van a encontrar la revista o si no a través de www.onlysantafe ustedes van a poder encontrarla y en la edición que trae la portada de Vanessa Huppengoten ustedes van a a descubrir un el artículo de Mirta que se llama Sin Temor al Miedo y obviamente para los que todavía no saben quién es Mirta pues les quiero comentar que ella es mentor de reputación y socio fundador de Total Talent Total y la pueden encontrar a través del Twitter que está muy activa en arroba Mica con K Palabrotas Sin Temor al Miedo ¿Por qué? Porque yo creo que en una época como la que estamos viviendo la frecuencia es el miedo miedo a fracasar miedo a las medidas que tome nuestro vecino del norte miedo a Ahora hay que cuidarse de Maduro Ahora hay que cuidarse también también de los vecinos del sur Y del secretario de Relaciones Exteriores que también la anda regando Pero bueno Miedo a la gente desfiltrada Desfiltrada El miedo es como la constante y justo cuando empecé a ver Paraliza ¿No? Hay tres reacciones químicas que suceden cuando el miedo se presenta El miedo está hecho y puesto en nuestro sistema para una razón fundamental que es hacernos sobrevivir Claro El miedo es el detonante que nos permite que tengamos tres reacciones Una de ellas puede ser paralizarnos La otra de ellas puede ser correr y la otra puede ser combatir Las tres detonadas por ese rush de adrenalina en el que reaccionamos ante el miedo El miedo A nivel sociocultural no nos enseñan a relacionarnos con el miedo Normalmente es Se penaliza Se penaliza Se sataniza Se sataniza Se le dan Le dan toque de género porque si tienes miedo eres niña Exacto automáticamente Es niña Hay más estrógenos en ti que en el resto Te devalúa No te coloca en un lugar que sea valioso o que sea reconocible o que sea plausible Y vivimos en una sociedad que cada vez más requiere de este reconocimiento público Y desde estar en altares y ser venerados y ser respetados y ser reconocidos recurrentemente Entonces cuando empezamos a hablar de miedo y bueno ¿Tú por qué hablarías de miedo si no eres realmente un especialista en fobias o en terapia psicológica o de cualquier tipo de corriente? Sí Uno de los primeros miedos a los que me enfrento sistemáticamente en el proceso de comunicación asertiva tiene que ver con el miedo a mal comunicar o el miedo a la burla frente al público Público viniendo de dos personas con las que nos sentimos cómodos o público un foro lleno de mil diez mil cien mil orejas y ojos viéndonos Claro O el potencial de ser vistos a través de alguien más Ese público o ese temor a ser escuchados a ser vistos y ser atendidos Entonces cuando empezaba a elaborar sobre qué tema podría ser importante y en recurrientes sesiones de mentoría la constante fue curiosamente el miedo Es bueno ¿Por qué no avanzar si seguimos esta estrategia? ¿O por qué no avanzar si seguimos esta mecánica? ¿O por qué no avanzar si hoy estás en una muy buena etapa de tu vida? Y todas sin importar quién fuera si fuera alto directivo si fuera personaje público si fuera político si fuera cantante si fuera una niña si fuera un godín no importaba la constante es el miedo Miedo a perder lo que ya se tiene miedo a ganar lo que aún no se logra Que además ni sabes si vas a lograrlo ¿No? O si existe o si pueda cambiar Claro Porque hay veces que incluso la posibilidad de renunciar a algo que ya no nos funciona desata más miedo que el descubrir algo nuevo Miedo al cambio Miedo al cambio En todas sus expresiones nos pasa hasta para comer O sea ¿Cuántas personas salvo oír que él es Él sí es Él es aventurero Yo acepto a mi gordo No, no, no Tú abrazas Tú abrazas Tú abrazas tu cuerpo Yo abrazo mi cuerpo Y la herramienta que te permite Yo digo Ay, él corre Goce Venga a mí Ay, al rato me estaré muriendo pero mientras tanto lo gozo No, yo sí por ejemplo me dices tiene esto me hiciste comida hindú y de inmediato dije ¿Hay que probarla? Con cuidadito No, yo con cuidadito Sí Despacito, cuidadito No, conozco mi estómago O sea Yo también Cada quien conoce su deficiencia Fíjate que a lo mejor yo era más más quisquillosa No, era mucho más quisquillosa Ok Hasta que me fui dando cuenta que conozco un montón de cocineros y chefs y tragones Y tragones Sí, claro Entonces, entre los tragones de mi vida yo creo que han dado de las mejores aportaciones del mundo porque es ok Pruébalo Ya si no te gusta después lo dices está bien pero ahí lo pruebas Ayudará a vencer los miedos Ok, perfecto Bien Aceptar Soy tragón Exacto No soy judi Soy tragón Exacto Hola Soy Mirta Soy tragón Oye Mirta Y curioso me suena a que pues para empezar a escribir y hablar del miedo pensiste de tus propios miedos Justo trabajando con el mío que tiene que ver con procesos en los que sueltas cosas con las que estabas Que te identificas Que estabas identificado que estabas cómodo o que te sentías perfectamente compenetrado y que las cosas ya fluían a tu ritmo en tu forma para las cosas En tu burbuja ¿No? Un miedo superior rebasó a ese miedo ¿Pero te diste cuenta? ¿O cómo? ¿O fue automático? En mi caso yo tengo muy desarrollado el terror porque va más allá del miedo a estancarme Ok a perder la capacidad de aprender Que curiosamente te dedicas a que la gente desarrolle sus capacidades O sea estás enseñando O sea estás con acción estás curándote el miedo Y la pregunta es ¿Cómo vas a ir a enseñar a otro que haga lo que tú no haces? Pues es que es lógico ¿Y qué es ley en este país? Ah bueno Tenemos muchos especialistas Todos predicamos sin el ejemplo Exacto O sea el hacer te va a provocar que te muevas o sea más bien vamos a decir que vayas venciendo ese miedo Sí pues eso Yo soy tímido por ejemplo Ay sí Robert qué bueno Por eso y si no fuera ¿Qué hacemos? Qué bueno que hay un poco Gracias a Dios hay algo de timidez en el fondo de ese cuerpo Tengo miedo Robert de que dejes de ser tímido Ya basta Y lo sigo trabajando No me cree Y lo sigo trabajando ¿Alguien le cree? Pero bueno A ver Entonces Y yo me bronceo ¿No? Vean este tono caribeño que me encargo El fit Bronceado Luis Miguel Eterno desde que desde que nací Sin miedo Me he bronceado que me encargo Pero es que tú ya vienes de Tierra Caliente y bueno ya el bronceo Si no me da el sol bueno Pero bueno Te persigue Entonces Sí el miedo El miedo Entonces este proceso de ir Evidentemente enfrentando mis propios miedos Y acompañando a otros en el proceso de vencer los suyos Que ojo yo no trabajo con fobias ¡Ay la araña! ¿Terror? No Normalmente con lo que yo trabajo es miedo al público miedo a expresar las ideas o miedo a avanzar En términos profesionales y en términos de construirte ¿Cómo pasa? Profesionalmente Miedo escénico Sería un poco de miedo escénico Exacto Lo que te paraliza ¿No? O sea en tu área social y en tu área personal Esencialmente en la profesional Claro La parte divertida de la profesional es que no hay forma en la que empieces a trabajar tus temores profesionales que no derrame directamente a tu vida personal Ok Entonces te cachas a los 20 30 días de que empezaste con modelos de mejora y de acompañamiento en mentoría a ver cómo esos miedos que estabas trabajando a nivel profesional están migrando a mejores calidades de vida personal Ah, qué maravilla Te rodea de mejores personas También te permite identificar Estas ya no me conectan ya no me expanden ¿Qué hacemos? O sea ¿Cómo lo expresamos en formas en las que estés constantemente creciendo? Ok Y cuando empezamos con el título la primera parte era cosas que te hicieran expandirte o recomendaciones para que te expandieras y era mucho más en tono positivo y recurrentemente volvían y se volvían a presentar en diferentes sesiones la constante era miedo 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 a hacer o miedo a enfrentar o miedo a permanecer o miedo a romper o miedo a quedarte o miedo a irte miedos en todas las expresiones Sí, claro entonces yo que soy una seguidora de las señales y quizá el tema no viene en positivo viene en capitalizar algo que yo también estoy trabajando en mí y que el miedo definitivamente pudo haber sido muchas veces lo que me detuvo o lo que me movió Fíjate que a mí me llamó la atención una parte del texto de la revista que publicas en Only uno que que en cierta forma compartes que también te movió que es que escuchaste que te dijeron si vas a elegir entre hacer y no hacer basado en tu miedo elige hacer tu miedo elige hacer tu miedo sabrá mantenerte viva es su trabajo yo también quería hacer ahí el apunto y Robert el apunte Robert lo ha dicho bueno lo escribiste bien o sea el miedo como una catapulta o sea no hablamos al principio de que decías que te paraliza pero también entonces te mueve te mueve hacia sobrevivencia emocional le podríamos llamar ya dejemos lo físico sino de bueno pues si sigo aquí me quedo es sobrevivencia el trabajo al final del día del miedo en nuestra vida curiosamente es mantenerte vivo y se le ha dado una connotación persistente de negatividad cuando no creo que hay algo más positivo que mantenernos vivos eso no lo había visto es bueno oírlo a mí la verdad cuando me la compartieron me cimbró porque mucha gente se queda es cierto por ejemplo las historias que yo he escuchado digo ahora que hay tanto desempleo sí tanto desempleo y que todo en el área editorial no es muy interesante la verdad pero mensaje retrodinado por la industria en la de la empresa editorial a la empresa editorial bueno la cuestión es que muchos le tienen le tenían temor a pues estuvieron todo el tiempo ahora con los artistas bueno tengo compañeros bueno amigos artistas que están aterrados porque Televisa les quitó la exclusividad no entonces ya se les acabó la mesada entonces pues a varios editores a varios editores también se nos acabó la mesada ya entrando aquí en nuestro círculo de apoyo vamos a hacer este grupo tenemos un grupo de apoyo estos viernes la buena vida terapia de asistencia oye no pero a lo que voy es mucha gente después de un tiempo descubrieron que tenían habilidades para hacer otras cosas y su vida dio un giro de 180 grados o sea en el cual ya la pérdida o el temor que tenían ya no era tal al contrario se tuvieron que mover a como dio lugar hubo ese detonante y también hubo un trabajo interno de tomar esa decisión de decir o dejo que mi miedo mi miedo me controle o lo pongo de mi aliado y esa decisión la tomamos todos y cada uno de los días claro sumando a más gente no siempre consciente yo creo la mayor cantidad de las veces voy a lo primitivo y desde lo primitivo creo que lo hacemos por instinto ok o sea por instinto buscamos el que es adrenalina lo que hace de entrada la adrenalina es eso es prepararte para poder combatir te aprieta los músculos y te dice muévete o aquí nos quedamos ya tu cerebro y tus idiosincrasias y todos los pactos que tengas y las creencias a lo mejor te dicen no quédate quietecito si no te ven está perfecto o empiega muévete ahora que comienzas esto yo creo que también en ese miedo físico se influye mucho lo emocional que has dicho yo recuerdo en una calle a 11.50 a la noche y yo en el carro y ves una persona parada y dices ay puede ser un homeless se va a cruzar no se iba a cruzar mi reacción física era que me me empecé a paralizar pero la parte emocional me decían no no te puedes quedar aquí tu inteligencia emocional este coche te costó mucho y instintivamente solamente pise el acelerador no supe más ya cuando reaccioné estaba a 200.000 kilómetros casi me mato al tipo rayó mi auto pero eso que dices te paraliza pero también creo que la parte emocional aquí sí te ayuda para sobrevivir otra vez la parte más interesante de todo este proceso de trabajar el miedo es que volteamos a verlo solo cuando lo sentimos entonces hasta que lo sentimos o alguien lo ve o alguien te confronta de no lo que tú sientes es miedo miedo a la comodidad o miedo a la incomodidad o miedo a la carencia o miedo a la abundancia porque creanlo también existe el miedo a la abundancia si es cierto el momento hasta que te confrontan con él es cuando decides si lo trabajas si no lo trabajas si lo enfrentas si no lo enfrentas claro y la invitación y la invitación que fue recurrente en los últimos casi 40 días cuento el tiempo porque es parte de los procesos de mentoría que sigo fue el no esperar a que el miedo llegue sino empezar a verlo desde antes es hoy que estoy en calma y hoy que estoy en paz ¿a qué le tengo miedo? y contaba en la anécdota que puse en la revista el que en el momento que a mí me dijeron esto si vas a elegir entre hacer y no hacer basada en tu miedo siempre elige hacer y haces una retrospectiva la mayor cantidad de cosas fabulosas han venido del miedo a algo miedo a estancarme o miedo a no crecer o miedo a no expandir lo que estoy haciendo alrededor o miedo a conformarme es miedo en otras formas que ha motivado grandes cosas en mi vida entonces platicábamos en alguna otra ocasión por ejemplo el miedo a la expresión en público claro ¿cómo trabajas de niño adulto en reconocer de entrada que sí estar en un escenario en un público es apabullante nervio ¿se acuerdan de la anécdota de la zarigüeya? esa es la técnica es la técnica la zarigüeya te permite llegar ver público imponente te dejas caer muerto nadie se mete con muerto te quedas tieso y nadie te ve listo en el proceso de ir trabajando nuestros miedos los miedos son los que trabajamos por ejemplo para vocería para ser mejores expositores el miedo es lo que trabajamos para compartir nuestras experiencias con personas a las que queremos y al que se le ha exaltado y no digo que no sea valioso y todo lo adorable que es que es el amor y el querer y estos sentimientos más engolados sublimes más sublimes pero producidos que han caído más en la decoración externa claro el miedo siempre se le coloca como si fuera el enemigo a combatir y si hay alguna alguna de los sentimientos alguna de las sensaciones que han sido increíblemente valiosas en mi vida en los últimos seis años definitivamente provienen del miedo pues ahí está como un motor ya lo está mencionando Mirta por favor síganla a través de arroba mica palabrotas con K que de hecho ahorita lo vuelven a poner en la pleca si se puede por ahí está para que lo para que ustedes la sigan y para que puedan conocer el trabajo que de mentoría que hace para desarrollar y para salir del miedo abracen su miedo como en la película esta de ¿cómo se llamaba? la de lo de los sentimientos que ahorita se me fue ah claro intensamente intensamente entonces para que ustedes lo chequen yo me acuerdo de la canción de Antonio Aguil Pepe Aguilar miedo de no 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 era Big Brother era Big Brother nada que ver oigan pues ya nos ganó el tiempo nos quedamos con muchas ganas y sobre todo ahora yo creo que va a quedar esta cuestión de de platicar ok ya tomaste como reto el miedo pero ¿cómo le haces para transformar ese poder o ese ese motor en algo que sea no con ese dolor y ese estrés porque lógicamente es un estrés es transmutarlo es transmutarlo con técnicas podemos traer técnicas la siguiente vez pues ahí está entonces por favor sigan a Mirta por favor leanla en la revista Only Santa Fe métanse a www.onlysantafee.com.mx comenten este porque está muy muy interesante muchísimas gracias el oír por estar acá en la buena vida nos vemos la semana que entra con el buen diente como siempre un placer y nuestras y que nos traiga acá el mole o la degustación del vino de la chela o algo vamos a hablar de un griego entonces está muy mediterráneo muy Robert está bien está bien muy Robert venimos de blanco de afora muy azul y anda blanco y azul perfecto Mirta muchas gracias gracias Robert un gusto Mirta siempre es un gusto siempre verlos igual siempre aprendo y yo con ustedes siempre salgo con hambre la buena vida es momento de ir a comer nos estamos viendo la semana que entra sin miedo a oírnos exacto ah si radio tv.mx presento mi amo mi amo y yo con ustedes me amo mi amo mi amo